Música Ajá, ajá, ajá Uh oh, uh oh, uh oh And you ready right? Free music And we proceed To give you what you need Wow Como todo cambió increíblemente El género se convirtió en uno sin precedentes Mientras yo estuve ausente Calle 13 ganó Grammy La gasolina del Daddy le abrió puertas A mucha gente Y hasta JC con Héctor Y la sinfónica de Londres con tempo Don Omar con Gilberto tratando de rescatar La salsa, si mi letra son falsas Que deje de soplar el viento Las compañías grandes pendientes al movimiento Porque se dieron cuenta que su producto Estaba lento, ahora es urbano Ya esto no es reggaeton Y lo que esta sonando en la radio es un aburrimiento Por ahora cústale o no Somos los raperos los que controlamos Por la industria en el mundo entero Universal machete y Sony Vinieron a probar suerte Invirtiendo su cochino dinero Yo digo lo que siento Y estos blancos ricos se metieron Buscando ganancias en algo que ni creyeron Quieren mis productos Ganar dinero cabrones Pues esto es un asalto Mano arriba y demen sus millones De ser de nenes Cuando alguien viene con sinceridad Con algo culto, hipocresía y falsos corazones Conozco sus intenciones Y si me quieren firmar necesito ver siete cifras En blanco y negro y no a color Así nos vamos entendiendo Y entrando más a la realidad de lo que yo estoy diciendo No traté de impresionar me había hablado Me bonito Que es el idioma que hablamos en Puerto Rico Muchos cambios, los cambios traen dificultades Muchos cantantes, pero solo uno canta la verdad Ahora están comerciales Porque los niños compran discos Hipócritas, mi música nació en los residenciales Por eso mis discos traen sellos de líricas explícitas Proyectando en cada tema actividades ilícitas Yo siempre seré el mismo tempo El mismo Gantt, el mismo David Sánchez El mismo que a la vez ser corno humilde y arrogante Yo soy el motivo, soy la razón y la causa Que esta canción no lleve coro Pues no puedo hacer pausas Soy un sinnúmero de barras de letras volcánicas Reclamando el publishing y regalia fonomecánicas I'm not a gringo, but I don't know how to say Fuck you bitch, told me to catch It's all about make me rich Yeah right, make it and rock and dick and white Yo no te vendo una imagen Yo te vendo lo que hay Lo que ocurre tras bastidores De forma tal que los jodedores Se identifiquen con mis canciones Por esta razón soy costoso como los cos son escasez Y mi intención real en todo esto es hacer Que de que vale que vendas Y que te quites la venda Si cuando cuadren al final ni un peso van a ver Que de que vale que vendas Y que te quites la venda Si cuando cuadren al final ni un peso van a ver Te invito a conocer la historia desde el comienzo Donde no existía lo comercial Y todo era suspenso Donde no existían los CDs Los rintos ni iTunes Donde era ilegal en los K6 Se vendían los baúles A muchos le dios necia Y se olvidaron de verdad A mi me daba coraje sentado en mi celda Y para el récord Yo no tengo ni en contra de calle 13 Porque yo le doy honor a quien honor merece Gracias a las acacias por parir a pico el pionero Gracias a Villa Kennedy por haber creado a playeros Así fue que nació el género en la isla del encanto Gracias Carolina por Michael y Manoli Blanco Como es posible que hayan olvidado esos momentos La industria de y no es playeros Tiempo, tiempo hay que darle crédito a la anfitrión de este tema Gracias al idiota del Sur en Ponce por darnos a tempo Quiero hacer hincapié y dejar bien claro en tus bocinas Que si hubo una historia antes de la gasolina Que fueron muchos los que pagaron el precio Como el mismo Yankee Mexicano Master Yo Luis Ollichesina Ruben D. Jakey Power Bossy Brule y Falo Mucho a la historia y en verdad Que si sigo no acabo Lo que quiero dejar bien claro es tu mente Que si no es por esta gente varón Tu no tuvieras ni un centavo Aplausos son a raíz de las semillas que Vico sembró Como buen agricultor Disfruta de sus cosechas No gana el arte De que han hecho por el reggaeton Que fue lo que hiciste tu Si las cosas ya estaban hechas Esa es la ley Caos hoy efecto Y estar en el momento exacto En aquellos tiempos no habían estrenos en primer impacto Pero en aquellos tiempos Si había amor por la música Corazón y más lírica Ahora esto estaba asco Están últimamente muy enamorados sus temas Y yo loco por acabar mi condena Para defender la necesidad de los residenciales Que estaban sedientos por escuchar líricas de las buenas Me las fui sangrando El paper aguantando Las manos me vuelan Pero sigo escribiendo Reconozco que no se lo que estoy haciendo Pero es que siguen por mi mente les traspasando Como si algo más fuerte que yo Me dominara y me impulsara continuar Aunque yo no quisiera Aunque si quiero Decirle a todos en la cara Mirándola a los ojos Se terminó tu carrera Tuvieron oportunidades De más de demostrar Si no lo aprovecharon Lo siento Pero lo voy a arrastrar O me siguen a mi O se pierden en el camino Y no va a haber un GPS Que lo pueda encontrar Mi respeto es a Panamá Por su gran aportación Pero ustedes no fueron los primeros En reggaeton Todos los de ustedes Era el reggae con fusiones Más jamaiquina Nosotros comenzamos Esto en la marquesina No me malinterprete Ustedes fueron influencia Pero nosotros le pusimos letras Con violencia Hacíamos hip hop Rapiábamos Improvisábamos Y a gente como Flex Emila lo reventábamos Aclarado ese punto Ok Siguiente tema Ok Yo sé que hay que cantarle a las nenas Yo entiendo que hay que vender discos La verdad que yo no tengo ningún problema Lo que pasa es que tu barco Tira el ancla y se queda estancado En el muelle de la monotonía A mi me encantan las mujeres No me encantan Me fascinan Pero no le voy a decir lo mismo Todos los días En espontáneo Evolucionen Y salgan de la rutina Que a ella le gustan Todas las posiciones Y no nada más tú encima Yo lo que hago Lo hago Por el bien del género De una manera Que lo entiendan A la vez muy fina Me río Pero es que le insisto No en verdad cabrón Ustedes no se han visto Yo voy a hacer un ejemplo Como que ustedes cantan Come on Ven mami Vámonos pa' la disco Aburren Porque recurren A lo que hace fulano Hey Pero está bien Yo me voy a lavar las manos Yo sé que estos temas así No suenan en las radios Pero en los barrios Me respetan Desde bien temprano Desde que se abren Los kioscos Por así